Bueno, estamos aquí. Va a presentarse un libro esta semana en la Universidad de Guanajuato de un periodista, de un analista político, mejor dicho, un investigador jurídico, el doctor John Neal Ackerman. Le escribe en la jornada y en otros muchos lugares, en proceso. Está con nosotros la doctora Magdalena Ruzales, catedrática de la Universidad de Guanajuato y organizadora, convocante a la presentación de este libro que se llama El mito de la transición democrática. Magdalena, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a Zona Franca por recibirnos. Creo que este espacio de comunicación es importante para la sociedad guanajuatense y para todo el país. Es muy gentil. Y a mí me parece que el abrir las puertas por parte de la Universidad de Guanajuato a temas tan importantes como los que maneja el doctor Ackerman, es una oportunidad para que la sociedad sepa que va a haber esta actividad dentro de la Universidad de Guanajuato en un congreso importante que es el Congreso Mundial de Derecho Administrativo. Sí, es dentro del congreso que se presenta el libro. Bueno, ese yo no tenía el dato, pero mucho le da más realce, ¿no? Claro que sí. Generalmente estos eventos son para especialistas y el análisis del Derecho Administrativo creo que tiene una relevancia en este momento porque esta lucha, este combate contra la corrupción es un combate mundial, no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Y entonces el tema fundamental en este Congreso Mundial de Derecho Administrativo es la corrupción. ¿Cómo hacer? ¿Qué medidas de anticorrupción? Y en ese marco se presenta... Porque no es solo la voluntad de quien dice vamos a luchar contra la corrupción, sino qué medidas se instrumentan en las leyes y en los controles administrativos. Claro, y en la cotidianidad, ¿no? No solamente de las instancias gubernamentales, sino en los pueblos, ¿no? En las organizaciones sociales. O sea, ¿qué hacemos con este fenómeno tan lacerante para las sociedades, para la sociedad mexicana que es la corrupción? Y John Ackerman en su libro pues revisa fundamentalmente por qué estos cambios de gobierno que ha tenido el país a nivel federal, estas alternancias, pues no han dado el resultado que se esperaba y que la transición democrática, dice él, es un mito a final de cuentas, ¿no? Claro, el libro se llama así, el mito de la transición democrática se enfoca a México, se enfoca a todo este proceso así, exacto, porque él es un especialista en historia contemporánea. A mí me parece que hace mucha falta el análisis de la historia contemporánea, si bien es el pasado, pero es el pasado reciente. Este pasado que en general en las universidades se trata poco, ¿no? Vamos a ver la historia y vamos a ver la historia de la Revolución Mexicana y la postrevolución, pero esta historia contemporánea es poco tratada y creo que la Universidad de Guanajuato abre sus puertas para acercarnos a esta historia que es presente, ¿no? Vamos a mostrar un poco el libro, Magdalena. Sí, esta es la portada, el contenido es sumamente valioso, el análisis que hace es del año 2000, se enfoca más del año 2000 al 2016. Sí, que parece la derrota del PRI con Fox y luego... Exactamente, esto que pareciera una transición, bueno, ya no hay PRI, ya no hay PAN, pero precisamente en el texto se analiza toda esta parte de los pactos, de los pactos previos a la llegada del PAN, que son pactos de facto, no son pactos precisamente escritos como el último pacto por México, ¿no? Pero que ya había estos pactos entre estos partidos en el poder y ¿qué iba a ocurrir? Simplemente esa simbiosis entre estos partidos que dicen, bueno, hay una transición democrática, pero que en el libro se analiza, es un mito. Pero me parece también interesante... Es muy crítico la visión de John Akeman. Sí, yo creo que también es... pero que tiene argumento, que tiene un fundamento, que tiene una investigación detrás, porque el doctor Akeman, además de ser un estudioso, un periodista, pues es un investigador, un investigador que tiene un método científico para analizar la realidad mexicana, que no solamente son dichos, que tienen una prueba de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, ¿y quiénes presentan? Bueno, aquí vamos a hacer algo de propaganda personal. Nos hace el honor de comentar el libro. El doctor Aureliano Ortega Esquivel, él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y nos hace favor también de ser comentarista del libro. Arnoldo Cuellar, pues todo el mundo conoce, a mí me parece que es el periodista más importante, más relevante de nuestro estado de Guanajuato. Yo agradecido por la invitación. Que su trayectoria y su conocimiento de la realidad de Guanajuato, creo, del país y su contexto. Creo que son dos personalidades que pueden analizar el libro de una manera muy objetiva, que es como se debe hacer, ¿no? Yo creo que la objetividad del periodismo habla mucho del ser humano que tiene dentro, ¿no? Gracias, Madre. Va a estar presente el doctor Ackerman y, bueno, modera la doctora Teresita. Modera la directora de la División Relacionada, con esto además organizadora del Congreso Mundial de Derecho Administrativo, la doctora Teresita Rendón Huerta, y creo que el hecho que participen estas tres personalidades nos da la posibilidad que sea profundo, que sea objetivo y que se abra la comunidad. Yo les decía que muchos de estos congresos mundiales se quedan dentro de la universidad, se quedan con los especialistas. El interés que se hiciera una promoción amplia del texto es precisamente porque invitamos a toda la comunidad interesada en conocer qué pasa en la historia contemporánea. ¿Y público en general también? Público en general. Están invitados los profesores, los estudiantes, los trabajadores en general y la comunidad de Guanajuato, de todos los municipios, de la capital. Ojalá que haya una buena presencia y, bueno, creo que el análisis de la historia contemporánea es necesario. Bueno, yo creo que es urgente. ¿Qué sabemos? Bueno, lo que nos pasa en nuestra casa, en nuestro trabajo, lo que sale en la televisión y no sabemos si esto ya la desconfianza es tan grande que será verdad, será mentira. Bueno, pero esto es un análisis científico de la realidad contemporánea de nuestro país que es necesario que los mexicanos sepamos. Y que debatamos. Entonces, esperamos que sea una buena tarde de charla, de conversación y de debate incluso, de polémica. El jueves 11 de agosto es pasado mañana a las 6 de la tarde, ahí en el Auditorio General, el Auditorio, digamos, el de las Escalinatas de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato. Pues ahí vamos a estar. Yo muy agradecido por la invitación y, bueno, pues motivado por la presencia del doctor Ackerman y de que esto sea en medio de un congreso tan importante como el de Derecho Administrativo, Magdalena. 6 de la tarde, los esperamos el próximo jueves pasado mañana en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Nos abre las puertas a la comunidad, no queda en un grupo pequeño, es para todos ustedes. Ojalá que nos acompañen, ojalá que este debate enriquezca nuestro criterio y nuestra forma de entender la realidad mexicana. Muy bien, ahí los esperamos. El doctor Aureliano Ortega estará presente, compartiré con él la presentación de este libro. Va a ser un honor, además, a Arnoldo Cuellar, como ya se dijo, un servidor. La doctora Teresita Rendón Huerta, moderando. Y la presencia del autor, que creo que también va a ser muy importante porque yo creo que hay que hacerle preguntas a John Ackerman sobre... El libro es muy explícito, es muy crítico, toca todos los temas recientes, como ya lo dijo la doctora Magdalena Rosales. Pero hay que aprovechar ahí para ver qué más le podemos sacar al doctor John Ackerman. director, digo, investigador del departamento. Del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. De la UNAM, así es. Profesor de Derecho, de la Licenciatura en Derecho, y bueno, del Sistema Nacional de Investigadores. Él ha publicado 12 libros, ha hecho un trabajo en otras universidades del mundo y él publica cada 15 días en proceso y en la jornada análisis sobre la realidad mexicana. Así es. Muchísimas gracias, señora Luna. Muchísimas gracias a Zona Franca por recibirnos y a ustedes por escucharnos y los esperamos. Jueves a las 6 de la tarde en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato Capital. Voy a una pausa.